Ilumina a mi pueblo que esté de fiesta Que esta noche salgo a enamorarme Que esta noche quiero emborracharme Perdido de tu cintura Que tu razón te rompa en la desilusión Que el dolor se transforme en la esperanza Que la tristeza se apague Volviendo a mi copa y rindo por el amor Esta noche quiero fiesta Esta noche quiero emborracharme Esta noche quiero emborracharme Perdido de tu cintura Que esta noche quiero emborrar Esta noche soy tu soltado Esta noche quiero comparte en la desilusión Viene entregado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!